Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo para este canal. En el día de hoy voy a comenzar una serie nueva estilo... ¿cómo decirlo? medieval. Vamos a estar utilizando espadas y voy a estar utilizando un proyecto que estuve trabajando hace un tiempo. Es el Genshin Impact. Si quieren verlo, es una lista de reproducción bastante completa, o al menos tiene el sistema de ataque y todo eso. Más si quieren el proyecto lo pueden encontrar en mi página Patreon, ok? Ahí lo estaría subiendo con todo lo que estaría trabajando. Así me pueden apoyar ustedes y se llevan el proyecto. Entonces, en el sistema medieval, en este primer punto yo voy a estar trabajando en el sistema del mapa, ok? Vamos a darle a Play para recordar un poquito lo que tengo aquí. Ok? Tengo un sistema de ataque. Voy a ponerle más adelante reacciones también de la espada. Pero ya está funcionando el tema de las espadas, ok? Podríamos tomar otras armas. Bueno, no tiene el sistema de tomar otras armas, pero lo voy a estar agregando. Este sistema de lluvia con sistema de partículas que está cayendo ahí y hace gotas también está agregado en este proyecto. Así que se lo llevarían también si lo compran, obviamente, con todas estas espadas con este sistema niágara que ya está incluido, ok? Entonces, voy a estar utilizando este proyecto porque no quiero reutilizar otro o crearlo desde cero. Ya tengo este proyecto ya creado. Así que lo primero que voy a hacer es hacer este proyecto porque está en Unreal Engine 4.27. Voy a hacerlo compatible con la 5.2, ok? Más adelante voy a descargar la 5.3, la versión, porque ya veo que está bastante normalizada o más, digamos, más bien para poder usarla. Y voy a estar eliminando algunas versiones porque en mi Epic, porque en mi Epic tengo varias versiones que ya me están ocupando espacio y no las estoy utilizando. Así que yo creo que voy a desinstalar la 5.3, voy a dejar la 4.27 y voy a instalar la 5.3, ok? La 5.2 también la voy a eliminar y la 5.1 también la voy a eliminar porque me están gastando espacio en mi PC. Pero eso lo voy a hacer obviamente fuera de pantalla, pero se lo quería comunicar para que ustedes vean también el proceso de ahorrar recursos en nuestra PC. Bien, entonces este proyecto voy a cerrarlo y voy a crearlo para la 5.1 en este, no, la 5.2. Vamos a darle aquí a Switch, un Real Engine y vamos a poner la 5.2, voy a dar ok y ya estaría listo. Simplemente tengo que darle doble clic y esperar a que cargue con la 5.2. Vamos a esperar aquí un momento, de hecho se va a demorar, aquí permitimos el acceso, si es que no sale esta pantalla, permitir, perfecto. Y aquí vamos a esperar porque se va a demorar un poco en compilar todo lo que tenga que compilar. Así que voy a pausar y cuando ya esté dentro vamos a iniciar. Ok amigos, ya se abrió, aquí estoy con un Real Engine 5, vamos a ver que funciona exactamente igual. Ok, voy a presionar el clic izquierdo del ratón, le activamos la espada. Ok, así que ya está funcionando y a decirle que voy a estar utilizando. A ver, obtenido. Voy a hacer una nueva carpeta yo creo. Y le voy a poner, por ejemplo, mundo abierto. Mundo abierto. Ok, y aquí voy a estar trabajando en todo mi sistema de mundo abierto. Decirle que voy a hacer un pequeño inventario también. También un escudo que pueda lanzar flecha. Voy a colocar un dragón, va a ser bastante medieval todo. Me gustaría implementar el sistema Parkour, pero tal vez lo voy a estar haciendo mucho más adelante. Así que si solamente le interesa ese sistema, pues más adelante lo van a encontrar. Voy a mostrar, van a ser varios capítulos. Ajá, así que cuando ya tenga algo listo, preparado, voy a mostrárselo al canal para ver sus reacciones. Si es que quieren verlo o no. Y si lo quieren ver, pues obviamente serán varios capítulos. Así que si están haciendo este primer video, este primer capítulo, contarles que son varios, muchos capítulos que vamos a estar haciendo para crear nuestro videojuego. Bueno, quiero utilizar un sistema de mapas que voy a estar implementando. Lo voy a hacer con un gmap. Voy a hacer un mapa de este cero. La razón por hacerlo es para ahorrar recursos. Ok, ya que si nosotros descargamos unos mapas ya creados, muchas veces no están con el ahorro de recursos. Ahorita les voy a mostrar cómo podemos identificar eso. Entonces, mi razón es colocar pasto, colocar, hacer un mundo abierto bastante grande. Y voy a estar utilizando el World Partition, este sistema que le digo yo para ahorrar recursos. También me gustaría implementar que funcionalidades que cuando llueva, pues se moje el terreno. Luego caiga nieve, etcétera. Vamos a implementar todas estas cositas. Y también voy a estar implementando, pues todo esto para ahorrar recursos. Ok, entonces mucho mejor de repente hacer un proyecto de este cero. Todos nosotros que estar comprando por ahí algún terreno y cosas así que nos vienen. Que nos vienen para ahorro de recursos. Ok, entonces miren, voy a darle a play. Para mostrarles, voy a presionar la tecla F5. Y todo lo que se ve verde, quiere decir que está bueno. Es decir, es pasable, ¿cierto? Con eso nosotros ahorramos bastantes recursos. Lo que está rojo está malo. Pero aquí no importa tanto. ¿Por qué razón? Porque se va eliminando. Además, que esté rojo no quiere decir que sea 100% malo. ¿Ok? Esto es simplemente por la lluvia. Así que lo podemos tolerar. Ahora, lo que está blanco que son la parte del fuego de las espadas. También lo podemos tolerar. Porque solamente y únicamente estaremos utilizando una espada. Así que no va a colapsar en absolutamente nada nuestro proyecto. Así que por eso es la razón que voy a hacer un mapa de este cero. ¿Ok? Si no les gusta, pues van a adelantar los videos. Y si no, pues vamos a continuar con esto. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un nivel. Nuevo nivel. Y le voy a poner... Creo que va a ser el básico. ¿Sí? Aquí voy a hacer una nueva carpeta. Y le voy a poner nivel. Open World. Y voy a guardar este nivel. Pues en esa carpeta. Que ya está en... Mundo abierto. Nivel Open World. Y le voy a poner nivel 1. Ok. Ahí ya está. Entonces voy a eliminar esto. Y voy a cargar un... No. De hecho, antes de cargar cualquier cosa. Vamos a crear nuestros materiales y todo eso. Así que voy a volver acá. Voy a guardar todo. Y vamos a adaptar todo esto. Aquí en selección. Landscape. Voy a crear un mapa. Así. Sumamente rapidito. Crear. Más adelante va a ser un mapa gigante. Así que. No se preocupen. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora. Lo siguiente a hacer. Vamos a tomar este landscape. Y vamos a buscar aquí la parte de materiales. Y vamos a... Buscar aquí en contenido. Grass. Y este pasto lo vamos a agregar aquí. Ok. Perfecto. Si a usted se le ve así con rayas. Quiere decir que el Directional Light. Aquí en... No está mobile. Mobile. Es decir. Está estacional. Y el Skylight. También estará así. Al estar así. Si yo coloco. Por ejemplo. Un actor. Un cubo. Le voy a dar play aquí. Perfecto. Yo muevo este cubo. Bueno. Si se está moviendo la sombra. Pero lo ideal es que se deje el Directional Light en mobile. Y el Skylight en mobile. Ok. Para que no afecte la sombra al nivel. Entonces. De esa manera. La sombra siempre estará pegada a lo que necesitamos. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a crear un... ¿Cómo se llama? Un material de este cero. Que nos va a venir bastante bien. Para hacer un sistema de... De open world. Si ahora yo por ejemplo le doy a play. Y presiono la tecla F5. Fíjese ustedes. Bueno. Ahí está. Ya cargado. Todo esto. Que se ve verde. Es el terreno. Pues está ahorrando recursos inimaginablemente. Así que vamos a mantener eso. En el terreno. Además de activar el work partition. Y usar Nanai. Obviamente. Ok. Entonces. Ahora lo que voy a hacer. Es en Genshin Impact. Tengo una carpeta. Creo que actores. No. Avance Location. Grouping. Charaster Logic. Está. Ales Animal. Enemigo. Enemigo. Ok. Este. Vamos a buscar aquí Pau. Vamos a poner. Reproductor 0. Player 0. Ok. Estamos con él. Pero. Falta en open. En world setting. Colocar aquí el game mode. Que se llama. ALS. Game mode. SP. Si presiono. Bien. Presionamos. Click. Y activamos eso. Que es lo que voy a hacer con este personaje. Lo voy a duplicar. Le voy a llamar. Personaje. Y lo voy a llevar a la carpeta. Open world. Mundo abierto. Mover aquí. Entonces. Ahí está. Voy a hacer de este. No. Lo voy a dejar así. Si. Ahora. Voy a eliminar este de aquí. Voy a llevar este acá. Y aquí en el. Select game mode. Vamos a decirle que. Aquí. No. A ver. No. Aquí. En default. Pound class. Vamos a poner. Que use el personaje. Entonces. Cambiamos por personaje. Y a este. En detalle. En pound. Lo volvemos a poner. Player 0. O reproductor 0. Bien. Ahora. Vamos a entrar al personaje. Y lo que voy a hacer. En este punto. Permítame ordenar esto. Event graph. Yo estoy aquí. Usando este sistema. De VPC ataques. Tengo una pequeña retícula. Ok. Lo que voy a hacer. Es que para poder usar todo esto. Vamos a colocar la espada. En el personaje. A ver. Tengo la espada aquí. Ok. Mesh. Vamos a agregar una escena. Le pondré. Espada. Equipada. Y dentro de escena. Agregaré. Va. Agregaré aquí. Un hijo. Al hijo. Este. Shilastor. Le pondré. Espada. Hijo. Y es en este punto. Que voy a poner. Espada. Uno. Que es espada. 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 Está aquí. En Genshin Impact. En actores. Espada. Que sería. Esta. Si lo abrimos. Pues ahí está. Entonces. En personaje. Vamos a ir a la malla. Abrimos malla. Vamos a venir al esqueleto. Y vamos a. A buscar. En. El Spicer 1. O. Clavícula. Clavícula izquierda. Derecha. Aquí. Vamos a agregar un socket. Add socket. Y le voy a poner. Será llamado. Espada. Equipada. Aquí un bajo socket. Espada. Equipada. Ok. Y lo que voy a hacer con esta. Es agregar. Por ahora. Eh. Clic derecho. Y. Agregar aquí. La espada. El static. Creo que el static. Estará bien. Ok. Ahí está. Solamente que no. No está bien puesta. Vamos a colocar. Una animación. Oh. Idle. No. No. Preview animation. Eh. No. No. Creo que la tengo Ah, ok, la espada va Va anclada acá Entonces voy a eliminar esto Vamos a buscar Spine 0, 1 Y aquí, a ver, 0, 1 La vamos a agregar aquí Azoque Y la voy a volver a llamar Espada equipada Entonces aquí sí voy a agregar La espada Entonces Vamos a buscar espada equipada Socket Y la vamos a mover Aquí Entonces vamos a buscar aquí Aquí está Desequipando Entonces vamos a A rotar esto A ver, para que no Tenga un problema Voy a remover todos los attaches Y voy a volver a agregar Únicamente aquí La espada Aquí Agregamos Azoque Para no tener la otra Visible Entonces Más acá ¿Por qué la tiene que agarrar? No De aquí lado De ahí Más acá Ok Entonces vamos a tomar este socket El nombre Control C Aquí le damos a guardar Vamos al personaje Y La espada equipada Vamos a agregar aquí un socket Control V Y le dejamos esa Ok Ahora Vamos a escribir Una entrada Vamos a ir a la parte de input Y en este caso Va a ser Desequipar Espada Va a ser Con la tecla 1 Del teclado Ahora Vamos a tener El siguiente problema Así que lo vamos a solucionar Advanced Location Blue Pinch Adaptive Logic Vamos a abrir este Y vamos a tener Una tecla Que necesitamos Que No sé si está aquí No me acuerdo ya Tab VT Y U Este Este No A ver Déjenme buscar aquí Es ¿Cómo se llama esa tecla? A ver Creo que es Cámara Action No No Ragnador Camera Action Este Select Voy a copiar este nombre Control C Vamos a pegarlo aquí Aquí no está hecho Pero Vamos a buscarlo Ahí está en el base Ok En el base Vamos a desactivar esto Y desactivar esto Ok De tal manera Que Si le damos a play Antes de darle Al A la tecla Voy a presionar la tecla 1 No va a hacer nada Ok Perfecto Ahm Entonces Cuando yo presione 1 Quiero equipar la espada Vamos a dar un gráfico del evento Y Equipar espada Entonces voy a hacer un flip flop Cuando presione esa Yo quiero Hacer un montaje Entonces tomo mesh Play montage Y voy a buscar En contenido Equipar Equipar Su Esta Entonces Este voy a hacerle Un montaje A todo esto Este ¿Dónde está? Vamos a darle aquí a la lupa Con la carpeta Para encontrarlo Aquí está Eh Este Create Aquí está Anim montage Vamos a poner Slot name Eh Pelvis Vamos a duplicarlo Duplicar Slot El siguiente Le vamos a poner El spine Duplicamos Y el siguiente Le vamos a poner Head Ahora Lo hace con la mano derecha Así que Vamos a duplicarlo nuevamente Y le vamos a poner Slot name A R M R Vamos a guardar Y este Looping de animación Le damos a la lupa Vamos al personaje Y lo ingresamos aquí Ok Entonces Presiono Uno Y ahí está haciendo eso Presiono uno Perfecto Perfecto Bien Entonces Lo que voy a hacer Vamos a la animación Y en el punto Vamos a notarlo aquí Cuando lleva la mano aquí Hace este Movimiento Cero con veinticuatro Cero con veinticuatro De hecho Sí Cero con veinticuatro Está bien Vamos a llamar aquí Una esperar En inglés White Vamos a agregar aquí Un delay Y dijimos que Se demoraba Cero con veinticuatro Entonces Cero punto veinticuatro ¿Qué pasa en este punto? Pues La Espada Equipada Ajustar Visibilidad O Visibility Set visibility Lo dejamos en Que no se vea Y En la mano A ver Cuando yo le doy a la mano Espada En el gráfico del evento Sí Tengo que ir a ver PC Ataques Play Play Mesh Voy a darle Doble clic Y A ver A ver ¿Dónde estoy haciendo esto? Permítame buscar Creo que aquí en combate Sí Antes de hacer esto Voy a verificar Si Espada ¿Qué es esta? Is Es visible Este se llama Branch Voy a ajustar El idioma Del Unreal Porque Ya estoy acostumbrado A un español Si es visible Hacemos esto Entonces Si le damos a play Por más que presione El clic No hace nada ¿Ok? Entonces ¿En qué momento Vamos a hacer la espada visible? Vamos a copiarla En el En el gráfico Event Graph Estamos haciendo esto Y Después de esto Vamos a copiar esto Y lo hacemos visible Entonces ahora no es visible Pero si presiono 1 Ahí es visible ¿Ok? ¿Ok? Ok Ahora Esta espada equipada No se está poniendo En invisible Porque debe ser el hijo Ahí ¿Ok? Es espada equipada No Sino que el hijo Espada hijo Entonces estamos bien Presionamos 1 Perfecto Ok Ahora Cuando vuelva a presionar 1 Vamos a buscar Esta animación Que se llama Equip Creo que se llama Un equipo No tengo una animación Así que lo único que voy a hacer Es Pues esto mismo Aquí Pero dejaremos esto Así Entonces presiono 1 Presiono 1 Y se atalla Ahora Nunca sale de este De este estado Eso es porque En el Combate Cuando presionamos esto Entramos a este Estado 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 Espada Vamos a copiar esto A ver Voy a copiar solo esto Event graph Vamos a poner aquí Que sea Default Entonces sacamos la espada Entramos en combate Guardamos Y entramos al default Si Está bien Ok Entonces Bueno yo creo que lo voy a dejar Por aquí En este punto Si encuentro una animación La voy a traer De hecho voy a buscarla La voy a traer Y iría en este punto Ok Así que si la tienen La colocan ahí Y nada Espero que le haya gustado Suscribete al canal Si sos nuevo Regálenme un hermoso like Y nos veríamos Hasta la próxima Hasta luego Bye Bye